Hola, mi reina, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué te pasa? Estaba pensando en las cosas y lo mejor es que terminemos. ¿Pero por qué, Alondra? Si yo te amo. Ya no puedo seguir contigo, ya no te quiero. Alondra, ¿por qué? Si yo te amo. ¿A dónde vas? Yo ya no te amo. Alondra. Alondra. Vuelve la necesidad de abrazarte y estas ganas que me matan por besarte. Y así no voy a poder olvidarme de ti. Dije que te iba a arrancar de mi mente y el amor que yo sentía no era fuerte. Quise engañar a mi corazón y no fue así. Y cada vez que te recuerdo, mi necesidad se aferra. Siento ganas de buscarte, aunque no valga la pena. Cómo te atreviste a darme una ilusión que condena. Y mira qué es lo que hace que yo te quiera. Ay, 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 la mía. Cristiana Barca. Y cada vez que te recuerdo, mi necesidad se aferra. Siento ganas de buscarte, aunque no valga la pena. Cómo te atreviste a darme una ilusión que condena. Y mira qué es lo que hace que yo te quiera. Altyazá no tonelé. Siento ganas de buscarte, aunque no valga la pena. Sentirurfas, aunque no valga la pena. Si no te atreviste a Marca.